¿Qué tal? Nuestro saludo muy cordial y muy especial con la bienvenida a esta entrega de Pulso y Gestión Radio, correspondiente hoy lunes 26 de julio de 2021. Les compartimos la información. Vive con nosotros la cuarta semana virtual de ajedrez, un espacio para el encuentro y crecimiento desde el Deporte Ciencia Institucional. ¡Prográmate y participa! Mañana a las 7 de la noche será la conferencia de apertura ajedrez escolar, experiencia de la ajedrecista UCN. La conexión será a través de Zoom. El miércoles a las 7 de la noche no te pierdas a través de nuestro canal de YouTube el Gran Torneo Ajedrez UCN. La premiación será primero, segundo y tercer puesto, 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. El jueves participa en el conversatorio, el ajedrez y la inclusión y se tendrá el juego interactivo ¿Quién quiere ser ajedrecista? en el que se sorteará un tablero de ajedrez. La conexión será a través de Zoom. La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables invita a participar mañana a las 7 de la noche de la charla Escribir para Publicar, la cual se hablará sobre cómo fortalecer la escritura académica. La conexión será a través de Teams. La invitación para el miércoles a las 8 de la noche la hace el Centro de Investigaciones e Innovación a participar en el conversatorio, citación y referenciación. Normas APA, séptima edición. La conexión será a través de Teams. En la Católica del Norte propiciamos espacios para la formación y el crecimiento profesional. Te invitamos a participar en el séptimo seminario internacional Tendencias del Management 2021, el cual se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto. El seminario es gratuito y certificable para quienes asistan a las dos jornadas. Encuentra el enlace de inscripción en nuestras redes sociales. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo nos comparten el nombre de los integrantes de los diferentes comités institucionales. En el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST están Diana Patricia Arroyave Avendaño, Jessica María Rico Galvis, Juan Pablo Jaramillo, Martín Alonso Arboleda, Nayubi Andrea Ochoa, Xiomara Vasco Giraldo, Jenny Tavares y Yulisa Molina. Y por parte del Comité de Convivencia Laboral estos son los integrantes Ángela María Vázquez, Aura María Lasprilla, Cristian Pérez, Julián Esteban López, Juliana Torres, Luisa Fernanda Rúa, Luz Mariana Villamil y Valeria Ramírez. Muchas gracias a todos por su sentido de pertenencia con la institución y también les auguramos muchos éxitos en su labor. La Coordinación General de Investigaciones e Innovación se complace en informar a la comunidad académica y científica de la institución la aprobación de 17 proyectos de investigación para ejecutarlos durante el periodo 2021-2022. Es así como para el año 2021, considerando las asignaciones de tiempos para investigación en los planes de trabajo de los docentes investigadores y con un deseo institucional de fortalecimiento y afianzamiento de la cultura de la investigación y la innovación, se presentaron 17 proyectos a la Convocatoria Interna de Investigación. Estos fueron aprobados por el Comité Científico para continuar estimulando y valorando el esfuerzo de docentes, facultades y programas de la institución. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulsio Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Nos acompañó Fabián Rendón Ospina, Viviana Aristizábal y Níber Vargas. ¡Feliz semana!